Mañana voy a dejarte Y no es por falta de amor Sino por una tormenta Que me está quebrando en dos De nada sirve un pañuelo Para ocultar mi dolor Decirte adiós es lo mismo Que arrancarme el corazón Me voy de aquí, no aguanto más Yo no elegí dejarte atrás Me voy de aquí a otro lugar Sabrás de mí sin preguntar Porque hacia ti voy a llegar Con una lágrima en el mar En una tierra lejana Por más que tenga otro sol Seré un gorrión exiliado Que te lloré en cada flor Me llevo abierto un boleto Para salvar la ilusión De regresar a tu cielo Cuando todo esté mejor Me voy de aquí, no aguanto más Yo no elegí dejarte atrás Me voy de aquí a otro lugar Sabrás de mí sin preguntar Sabrás de mí sin preguntar Porque hacia ti voy a llegar Con una lágrima en el mar Saludos, con una lágrima en el mar Adiós. Gracias.